Saludos, mi nombre es Alex Santana Gende, estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador y soy miembro de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia, la cual se encuentra ubicada básicamente en el sur centro de nuestra ciudad. Servimos actualmente en el área de predicación y enseñanza junto con otro apreciado hermano de nombre John Campuzano. Por la gracia y providencia del Señor estoy casado desde julio de 2008 con mi esposa Ingrid Crespín y tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de ser padres de dos bellos hijos llamados Benjamín y Samara. Con respecto a mi conversión considero que fui beneficiado con la incomparable y merecida gracia del Señor entre el 2003 y el 2004, probablemente a través de un proceso que Dios tuvo con mi vida donde venía inquietando y experimentando un vacío en mi alma que hasta dicho momento no había sido satisfecho de ninguna forma. En el contexto de compañeros de universidad que en primera instancia y luego el haber sido acercado a una iglesia quizás de línea un poco carismática donde se hacía mucho énfasis en el ministerio juvenil. Pude ser expuesto por primera vez a la palabra de Dios y escuché un mensaje que confrontó mi vida de pecado y también la necesidad de poner mi confianza en Cristo. Creo que fui salvado por el Señor en aquel tiempo. Empecé a tener una profesión de fe y asistir de manera regular a la iglesia. Sin embargo, después de un año y medio aproximadamente, dejé de asistir a aquel lugar y pude congregarme en una iglesia ahora de línea pentecostal o de asambleas, como se conoce acá. Esta iglesia fue llamada o era llamada Visión Familiar Emanuel y empecé a congregarme allí a los pocos meses de haber sido establecido. Aproximadamente esto fue entre el 2006 y 2007. En esta iglesia había un pastor y su familia a quien se le había asignado dicha labor pastoral. Fui bien recibido en aquel lugar por la gracia de Dios y allí fue el lugar donde me establecí y empecé a caminar o avanzar en el caminar cristiano. Considero que en la providencia del Señor, él permitió que luego de algunos años, aproximadamente por el 2012 en adelante, el pastor y algunos otros hermanos, en el contexto de la iglesia, sean inquietados a través de quizás de videos que se difundían o predicaciones que se difundían a través de las redes sociales, por lo que hasta ese momento se conocía como la sana doctrina. Por medio de predicadores como Paul Washer, Sergio Michelin, Miguel Núñez, Otto Sánchez, entre otros de los que recuerdo. Conforme empezamos a escuchar más y más las enseñanzas de estos hombres, pudimos darnos cuenta de que algo no estaba bien o no armonizaba con la perspectiva que teníamos del evangelio, la centralidad de la escritura en los temas de predicación y la vida de iglesia que llevábamos hasta ese momento. Luego también el Señor nos consiguió la gracia de permitirnos participar en algunas conferencias anuales desde el 2014 y precisamente los temas tratados fueron las cinco solas y también las doctrinas de la gracia. Asuntos que eran desconocidos para nosotros, pero nos llevaron a ser confrontados en muchos aspectos doctrinales, los cuales pensábamos que en cierto eran de cierto modo. Sin embargo, al ser expuestos a esta perspectiva bíblica, nuestras conciencias fueron llamadas a una reforma. Esto generó que nos separáramos de la denominación pentecostal y básicamente quedáramos como una iglesia independiente. En lo personal creo que por la gracia del Señor había creído en el evangelio años atrás, pero considero que vine a entenderlo y verlo más claramente a la luz de las escrituras con explicación de las doctrinas de la gracia y la perspectiva reformada. Ver al evangelio no como un único vento en el inicio de nuestra fe, sino como una forma de vivir que descansa en la obra redentora de Cristo. Eso fue fundamental. Todo esto nos llevó como creyentes a las escrituras y las escrituras nos llevó a considerar seriamente la necesidad de una reforma en lo referente a nuestra doctrina y práctica. En cada uno de los asuntos esenciales de la vida cristiana esto no iba a ser fácil, pero no en vano hasta hasta ese momento la providencia del Señor nos había acompañado. Nuestro hermano pastor que ejercía esa alabón creo que fue quien en primera instancia tuvo contacto con el pastor Jorge Rodríguez y esto también nos llevó a tener conocimiento del seminario bautista confesional del Ecuador aproximadamente por el 2008. Luego esto nos permitió también tener un acercamiento y una mejor comunión a través de cada uno de los módulos en el sentido teológico claro está, pero también de una manera personal, lo cual ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Pero la reforma apenas iniciaba en medio de nosotros porque no era suficiente solo con decir ahora predicamos la sana doctrina o que ya no andamos en la línea de falsos maestros o que no predicamos la prosperidad o que ya no hacemos o practicamos la oración del pecador porque predicamos un evangelio bíblico. Todo eso estaba bien y gloria al Señor porque era así. Sin embargo, la verdadera reforma de nuestra doctrina tenía que ser evidenciada de manera particular en nuestra eclesiología. Es decir, lo que creemos en la palabra de Dios debía reflejarse en lo que somos como iglesia y es precisamente donde el Señor nos estaba llevando. Dentro de este proceso de reforma, el pastor junto con otros hermanos llegamos a la conclusión de que nuestra iglesia no tenía las bases bíblicas ni estándares doctrinales adecuados. No éramos una iglesia bíblicamente constituida. Así también el liderazgo, en este caso el pastor, no había sido bíblicamente reconocido. Por lo tanto, fue necesario que él le ponga su cargo que había ejercido de buena manera por varios años conforme a la luz que tenía hasta ese momento. Con la ayuda también del pastor Jorge y la Iglesia Grasa Soberana de Santo Domingo, quien fue, por decirlo de alguna manera, nuestro mentor por varios meses enseñándonos lo que la palabra de Dios decía en cada uno de los temas eclesiológicos. Aproximadamente estuvimos casi un año y medio, un grupo de diez hermanos, aunque éramos más los que se congregaban con nosotros. Pero ese fue el grupo de creyentes que fuimos enseñados y evaluados con respecto a los parámetros de la escritura. Es decir, nuestra fe genuina, los frutos de arrepentimiento, un bautismo bíblico y un compromiso con la verdad que ahora confesaríamos. Aprendimos lo que era la iglesia, los compromisos de los miembros hacia Dios, hacia el prójimo. Se introdujo también el tema de la necesidad de tener una declaración de fe como un resumen bíblico y concreto de lo que creemos en la escritura y para eso adoptamos la confesión bautista de fe de 1689. Según la providencia de nuestro buen Dios, el 11 de agosto del 2019 fuimos formalizados en la membresía de la iglesia diez creyentes que nos reconocíamos mutuamente, hermanos y hermanas que firmamos el pacto de membresía en un culto público y de esta manera se llevó a cabo la fundación de nuestra iglesia local llamada hasta ese momento iglesia bíblica Emanuel. Sin embargo, el proceso no terminó aún. El año pasado, en los tiempos de pandemia que hemos enfrentado todos, entendimos también la necesidad de establecer una política eclesiástica donde se establezcan diversos asuntos prácticos y nuestras responsabilidades, la recepción de miembros, la disciplina, cómo escoger a los oficiales de la iglesia y sus responsabilidades, dejando también de esta manera un legado para la siguiente generación de creyentes. Mientras empezamos a realizar nuestra política eclesiástica, desde el primer artículo nos dimos cuenta de que era necesario identificarnos con un nombre que represente de mejor manera lo que creemos doctrinalmente como iglesia local. Todo esto fue oficializado por la membresía y formalmente aprobado en octubre del año anterior y el nombre elegido fue Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia. También desde el año anterior hemos podido servir como iglesia a cuatro familias de creyentes amadas que viven al norte de nuestra ciudad, quienes se encuentran actualmente en el mismo proceso inicial que nosotros tuvimos años atrás, es decir, reuniéndose para conocer la doctrina, aprendiendo la confesión de fe, reconociéndose mutuamente como creyentes y comprometiéndose con dicha verdad. Hasta en este caso ver los frutos de dicho proceso y pueda darse también la formalización como miembros, dando inicio a una iglesia local con nuestros distintivos. Por último, ya en el presente año, por la gracia de Dios, nos permitió en el mes de abril recibir a siete miembros dentro de la membresía de nuestra iglesia local. Eso ha sido de mucha bendición, por lo cual ahora somos 17 miembros los que conformamos esta iglesia local en el sur de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Esta es nuestra iglesia bíblica Evangelio de la Gracia, es lo que somos por la gracia inmerecida de nuestro Dios, que nos ha permitido ser parte de su pueblo visible en la tierra. Seguimos en este proceso de reforma, no somos todo lo que deberíamos hacer, pero tenemos paz y confianza en que el Señor ha estado realizando todo esto en medio de nosotros, a pesar de nosotros. Rogamos, hermanos, por sus oraciones que sean dirigidas por lo menos en estos cinco motivos. Que nos sea concedida humildad y sencillez de corazón para que no nos enorgüezcamos de nada de lo logrado hasta ahora, porque no hay ningún mérito sino sólo la misericordia, gracia y providencia de nuestro Señor. Que nos sean concedidos pastores, hombres fieles que sean llamados por el Señor para servirle a él y a su iglesia, pero también sabiduría y responsabilidad y diligencia a nuestra iglesia local para reconocerlos en medio de vosotros conforme a la voluntad de Dios. También que nos sea concedido oportunidades de poder ayudar a otros creyentes, iglesias o pastores en nuestro contexto que se encuentren en la misma situación que nosotros estuvimos al inicio y que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido para beneficio de la iglesia de Cristo y la extensión de su reino en nuestra localidad. También que nos sea concedido fortaleza y perseverancia para ser columna, evaluarte de la verdad, seguir realizando la obra del Señor, predicar un evangelio bíblico sencillo, claro y con el poder del Espíritu Santo, que esto pueda redundar en salvación de aquellos que el Señor ha escogido para ser parte de su pueblo, mientras guardamos también nuestros distintivos bautistas reformados. Y por último, que nos sea concedido de su gracia para mantener cada vez más la unidad en la verdad. En el contexto de nuestra iglesia local, incluso con otras iglesias hermanas de nuestra ciudad o país, ¿por qué? Porque esta obra no es nuestro, sino del Señor. Y mientras haya más iglesias unidas en la verdad para hacer su obra, Dios será glorificado de mejor manera en nuestras ciudades y países. Un gusto saludarlos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén.